Bueno, continuamos con la venganza de los ahogados. Pues igual debería ir hasta ahí, disfruta de la reñiga. Bueno, igualmente, antes de ir allá, voy a ir a la prisión. No. Vale. Esperamos un turno más. Vale. Vale. Y aquí no llego todavía porque me falta... Me falta esto. Que es con 10 de población. Me falta bastante. Vale, pues... Para centrarme en el gremio tendría que tener esto. Y eso me requiere un puesto de investigación más. Que ahora mismo no tenga de dónde sacarlo, pero podría hacer el Pozo de Almas. Aquí. Y dejarlo así. De hecho, me conviene realizar el Pozo de Almas. Y esto lo saco ya. ¿Eh? ¿Es un momento de crecimiento? Pues vale. ¿Eh? Lo saco, lo saco. Tendrán que ir a por esos... Ay... Vale... Ostres... Vale, ya me tienes movimientos... Oh, cosa mola... Oh... Oye, muy interesante... Lo que pasa es que... En el líder no tiene tanto sentido... Pero en este, por ejemplo... Es el mismo tipo de ataque... Quita más... Y tiene el efecto ese... Vale... Me gusta... Vale... Y ahora que está todo eso... Bajamos... Hacia... Aquí... Y tú no tienes movimiento... Pero tendrás que venir también hacia aquí... Vale... Vale... Aquí voy a dar la vuelta... A ver si veo otra ruta para llegar aquí... Si tienes que embarcar... Ok... Y... Y... Preparo ya... Vale... Vale... Lo malo del golem... Es que tiene más mantenimiento que los esqueletos... Pero bueno... Sigue siendo mucho menos... Que lo que era antes... Así que... Creo que era antes del parche... Quiero decir... Vale... De pasta no voy muy bollante... Vale... De pasta no voy muy bollante... Vamos a ponerlo así... Luego de aquí... Empezaremos con el taller... Vamos a dejarlo así... Y... Como tengo otra ciudad... Tengo... La posibilidad de contratar a otro héroe... Vale... Entonces... Igual cambio aquí cositas... Si quito el gremio... Y quito... El salón... Más... Pasónico... Nada... Tendría que quitar esto también... Vale... Con todo esto... Reclutar... Da estabilidad... Da astral... Da orden... Un poco más vacuntas hasta de aquí... Vale... Pues... Podría hacerme... Otro hojarito de... Fantasmas... Y por otra parte... Debería ir empezando a hacer... Hacer... Mis romances... Bueno... Da momento que esperen ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí... Como hacemos una... Esa... Vale... Y esto... Tenía algo de armadar, ¿no? Sí... Vale... Necesito la pasta... Vamos atrás... Vale... Aquí solo va a poder entrar uno... Así que casi... Voy a... Cambiar un poco esta formación... Que sea este que venga aquí... Y al otro héroe... Lo voy a mandar arriba ya... Pues pinta que no voy a poder hacer eso... Y ahora... Pues... No... Uy... Que bien me viene esto... Bueno... Veo... Se me ha olvidado... Cambiar... La nueva... Pues... Veo... La nueva... Bueno, ahora que tengo el ejército que se han invocado aquí, pues ya igual defiendo con ese grupo de 6 y a estos, pues os dejo con lo que están. Lo que se podría hacer es un negromante aquí ya. ¡Gracias! 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 No, no. no, no. ¡Gracias! ¡Oouts! Voy a bajar las cosas ahí Vale, necesito pasta Y aquí también Pero bueno, un poco de crecimiento adicional Tampoco me viene mal Serían 5% O sea, 5% de comida extra No es mucho, pero Es que maná de momento lo he sobrado Vale, esto sigue igual Uh, eso está guay Pero creo que voy a traer por este Vale A ver si se llama guay Bien Igual puedo hacer ya El pacto No, un turno más Ah, y más por la guerra 9 turnazos Ya todo esto No te veo lo que te pueda colocar No, no, no No, no No es ideal, pero tampoco está mal. Vale, puede ser que la capital de Nemo esté aquí, y por eso me marca ahí la misión, cuando el stack de 6 está arriba. Vale, esta está guay, y de hecho creo que es lo mejor que haya ahora mismo. Vale, aquí, el pescadero. Lo dejo así. No, pescadero, porque voy a tirar mucho por agua. Luego ya veré que va a pagar el resto. Vale, margen de crítica, si por favor, que decadencia mola. Y yo creo que debería ir preparando el volante. No. No, no, olvídate. Pero... Ah, no, faltaban turnos todavía. Pero... Ah, vale. 10. Voy a comentarlo. Vale. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? No tengo que completar tu misión para que actúe bien, correcto. Un rastrero. Me haces una ciudad ahí cuando estoy al lado del día. Pero bueno, tengo muchas ciudades. La verdad es que... Uno, dos, tres... Bueno. Lo que debería hacer es hacer una ciudad aquí. Y pillar hasta. Lo que pasa es que igualmente está a su lado, en la costa. Y esto está en lo volcánico, que no es nada interesante. No sé. Aquí sí que podría complementar con fantasmas. Y tal vez con esto... Dos, 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 y lo de tres. Es gente dura, eh. Voy a esperar un turno más. A hacer otro de esos. Y luego ya voy. Porque no me da mucha confianza. Uff. Hemos venido a jugar. Uff. Gente bastia, tiana. Gente bastia, sí señor. Vale, vamos allá. Vale, entiendo que es a este bicho de aquí. No. Debo dar hechizos. Vale, vale. Vale, vale. Esto es devoramentos, ah, aquí está, devor hechizos, o sea, tengo que matar al bicho de taller 4, estará difícil, esto digo yo que no, vamos a ver, este aquí, este aquí y vosotros, o sea, te coloco aquí, y a ti aquí, no, tú aquí, y tú aquí, ya sé, vale, este también puede ser un problema, si se transforma, es que son dos taller 4, esto no lo había visto, alcanza 4, y mientras tanto, eso, débil tampoco es, vale, 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 ok, vamos a encargarlo muy rápido, y a ver si, vale, 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 No recuerdo si había tirado lo de... sí, hasta aquí, o sea que igual sí que me rinde pegarle, lo que pasa es que este tío tiene lo de devolver el daño en eléctrico, ¿no? No, no lo tiene, o sea que es el contragolto, sin más. Pero con esto pillo regeneración... Nada, quédate ahí, vamos de ofensivos, que es lo que necesitamos, si no me la van a liar. Ahora esto ya llega. Ah, se convirtió en uno de estos. Bueno. Bien. 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 Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué aliada! ¡Qué aliada, qué aliada! ¡Qué mal! ¡Suscríbete! 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 Voy a tirar para estos Quinto contraataque Y balón de generación Seguí atacando a los muertos Ah, es que revive O sea, por encima el mímico este Cuando muere reaparece Qué cerdada Eso está más grande para lanzar Pero bueno Uy Vale, los zombies nos aman también El tema ahora es Acabar con estos Vamos a hacer Sí Ah, y es en área esto ahora Bueno, perfecto No sabía que era en área Me viene bien O no O no Me aumentó el máximo Pero no me curó Pues igual no me vino también No, no se lo que hay No matado, básicamente Vale, ¿estás derritado? Sí. No sé si tú tenías lo de matanza, me parece que no. Bien, por encima estás paquete, pues nada. Ah, bueno, los que se murieron son convocados, eso se los pudo reponer fácil. Vale, gana 32 almas, que me cumple mucho, y vamos a ver cómo continúa la misión. Vale, me da conocimiento. Puedo conseguir el tomo de las raíces, así por la cara. Puedo ganar el elegido de Gaia. Algo es que es transformación mayor, creo. Voy a ganar todavía más conocimiento. Vale, yo creo que voy a tirar del conocimiento y fuera. No me interesa la naturaleza para nada ahora mismo. Vale, yo ahora tengo esto que no tengo donde sacarle partido. Así que voy a tener que coger... una ciudad más. Pero... Ah, porque está adecente a este otro. Sí. No creo que le haga mucho peor que ahora. Vale, y ahora tengo que volver a la capital. A por estos. Y si no, a establecerme por aquí. Seguimos curiosando contra Neo. Vale. 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 Y tú... Podrías enrocar ya a otro fantasma. Y realmente con eso podrías... seguramente ganar ya. Y si hubiese lanzado esto antes, seguro que la otra batalla me hubiese sido mucho mejor, pero bueno. Vamos allá. Pero es que Podría ganar almas Vale, ¿quién muere? Escudero y guerrero La verdad es que me vale Así tengo menos mantenimiento Vale, vuelve para allá Y ahora aquí tenemos Espresión podrefacta Puedo pillarme otro tomo Que por mantener un poco el equilibrio Pillaré uno de los de Astral Y creo que va a ser este Porque esto de aquí Está bastante guay Y lo de bajarles a la Residencia Esta dos también está guay Venga Vale, sí, comadre de pasta Y ahí ya no llego Y a esto No lo puedo dar tampoco Por falta de pasta Creo que voy a esperar un turno O bueno Puedo ir haciendo esto Que es barato Y así me voy acercando al grame Vale Por aquí esto está perfecto Perfecto Uy, muy perfecto Lo vamos a pillar Así Y por aquí Pues Otro de peixos más El señor gobernante Que subió Te voy a poner matanza selectiva Que me hace falta Así no te curas muy mal Veintiocho O treinta y seis Pero este veintiocho Es veintiocho de más Con posibilidades de cadencia Y sangrado Pues voy a pillar a este Vale, no lo hemos O todavía no Pero sí que voy a Dejar preparando Estos dos Con el gromante Y el alma Ya me cargaría Un poco más De potencia Me falta el cubil Que el cubil Si que me queda Muy lejos Y a las manos Este tiene Defensa Uff Difficilísimo La verdad Voy a ir a recoger eso Que desde aquí Tampoco voy a poder Porque está a dos casillas Así que tendría que hacer Una ciudad Eso me requiere Pillar esto Que son doscientos De imperium Y para eso Ya me rendía más Pillar unas ruinas Aunque tampoco veo a dónde Pero aquí hay un material Que también me pondría a coger Todo no se puede tener ¿Cómo he oído material? Ninguno cerca de completarse Y esto es Cristal de concentración Que sería esto Si hay Un mineo De alcano Cerca Y no es el caso No, que va No hay nada a mano A no ser Que negocio con ellos Piedra de Forja Pero ese es el mismo Que hay aquí Y sigue siendo algo Para completar Nada Voy a ir al subterráneo A inundar Completar la misión De rescatar A las ratitas Para que se me unan Y ya está Esto me gusta Y eso me gusta Vale Vale Las ratas se vengan a la superficie Está veo Está veo Esto para E Esto para E De hecho Tal vez debería separar al golem Y ponerle el golem ya A mi líder Sacando tal vez El lechón No sé ni siquiera es el líder El líder es este El líder es este Pues Ya no me llama tanto Voy a meter solo el alma O O Puedo traer El golem Dejar el alma en la recámara Por si tengo emergencia Sí Creo que voy a hacer eso No 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 pretendía invadir Ah Es que me acordas Todo el paso por ahí Tío Eres un asqueroso Vale Y ahí está La capital De la señorita Este tiene los dos contados Seguro Vale El cubil está ahí Es un edificio de ciudad Puede ser interesante pero no tengo presa Voy con el encantamento primero Vale Esto no No lo voy a tirar Pero proyectiles guiados Sí Seguramente no me lo vieron Por el camuflaje Vale Vale Ya que estamos con el tema de agravios Te voy a quitar esto Porque no quiero que te lleves mal conmigo Vale No quiero que te lleves mal conmigo Vale No quiero que me lo vieron Así que yo creo que me lo vieron Lo que voy a ir con esta zona A ver si me deja que no lo tengo nada claro, y esto que le estoy mandando para el norte, lo ideal ahora es que se venga para aquí, vale, tú vas a mandar eso para aquí también, tú pues también para aquí, tú vas a romper esa misión, y tú vas a romper esa misión, y tú vas a romper esa misión, y tú vas a romper esa misión, ¡Suscríbete! 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 Vale, va en la transformación para poder ser no muertos, perfecto y ahora que estoy con eso, incluso diría que me viene bien, me reduce la investigación, pero me van a decir los demás que no es molo por hacer esto, de momento voy a seguir así, sin más. Aquí pues esto, me voy a ir bajo el sol, esto está, y yo creo que con esto estamos listos. Vamos. 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 Vamos.